. 4 a 6, estamos jugando contra Canadá , creo que nos armamos 11 y nosotros hacemos más partidas. El rojo importa, el nombre no importa ¿Cómo ven a la selección argentina? Muy bien, creo que hubo muerte Pero su técnico es un idiota En el marco de los festejos por el Bicentenario Se despide el seleccionado de fútbol argentino Un compromiso amistoso contra Canadá Pero sobre todo la posibilidad de que el estadio entero Se pueda despedir de los jugadores Son 23, están ahí, hay un técnico Que dirija, que haga lo que quiera Y que le vaya bien Con el gauchito y Argentina Vamos a salir campeones de mundial Sacaría a Heinz, no me gusta Sí, de verdad, te digo No me gusta Con a Gutiérrez, uno tampoco Todos quieren ser técnicos Todos piensan que cómo pones a este de 4 y al otro de 8 Ser técnico de la selección es dificilísimo Porque todo el mundo quiere serlo Y todo el mundo lo es Entonces hay un momento en que hay que bancársela Y dejar que elegimos a uno para que tome las decisiones Que las tome Ayer en el mundial creo que lo va a ir bien Yo creo que lo va a ir bien Vamos a salir campeones Así nomás, vamos a salir campeones Mucho calor, mucha calor Ojalá que transpire así la camiseta de la selección Ahora tenemos fe, pero para mí Este Messi no espesa la casaca Espectacular Creo que tenemos el equipo que corresponde Y es el que tiene que ir Buenas tardes Buenas tardes Gabriel Yus, Fatiga Cabito Cabito Es esa señora que está ahí No lo vamos Y mucha gente No, hasta ahora 86 No, el asado creo que unifica más que el fútbol No, pero el asado va en 8 El partido son los 40 millones No, pero ahora no Menos las minas Le contá las mujeres No, no, con el mundial las mujeres son peores que los varones No, y después están los tipos que no les gusta el fútbol No, tenemos 10% Bueno, ya tenés la mitad El asado creo que le gusta Va, vegetariano No, no sé Está parejo, está parejo En teoría la destruís ¿Vos solo? Yo solo Sí, sí, sí Gabriel es el que le aparece Así es ¡Atenes peso la vincha! Mira un cáter es muy de sanguchito Yo estaba más para algo caliente Pero el foforito Camina Vos decís jamón Y lomito No, jamón y bitentone Un detalle Pío nono Pío doce Pío lai Sanguchito de jamón La mesa dulce es este sector ¿Qué me desperta más? La selección del bicentenario Y del bicentenario El bicentenario tiene muchas huellas que dejar No, no, el bicentenario primero Después la selección Esto es un partido de fútbol mundial Nada más No importa nosotros Nuestro país La patria primero Fuimos a comprar las entradas Nadie me dice que la entrada es trucha Esta entrada la pagué 80 pesos cada una Pero dice 40 Sí, por eso Me la vencían, me la revendieron Y ahora te quedaste sin ver el partido Exacto ¿Con quién viniste a ver el partido? Con mi hijo ¿Te importa el bicentenario? Me importa el bicentenario, sí Viste que este año es el mundial y el bicentenario Sí ¿Qué es más importante para vos? Y el mundial, viejo El mundial De cada rincón de la Argentina Nos unimos en estas ocasiones Parece ser que la única causa Que verdaderamente nos une Es el fútbol Yo voy a estar en el campo de juego Ahí animando a esta fiesta Así que Vamos para abajo Llega el momento Del himno nacional argentino Convocamos al amigo Andrés Ciro Martínez A ver si todos Si todos Podemos acompañar Esta versión del himno Maestro A ver si todos ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!